Los equipos son lo mejor de la Liga, Valle Valencia de Madrid y como no, el equipo del carro. Ángel López Guerrero, el hombre del centro del deporte de Santiago, es el que firma, y sus hijos, sus ayudantes. Ya estamos cerca del pabellón, es un día de febrero, concretamente el día 23 de febrero de 1975. Todo el mundo está con muchas ganas de ver baloncesto, y así van llegando por la pista de SAR, en sus vehículos propios y en los autobuses repletos de público, ávidos de ver a su equipo. Santiago, al fondo, ofrece como siempre una bella estampa, de lisa y de color. Los menos afortunados, en vez de llegar en coche, van a pie. Quizás porque no han encontrado aparcamiento. Porque de lo que no hay duda es que el aparcamiento está al tope. Qué bueno es ayudante, en primer plano. No hay duda de que las caras son de satisfacción cuando se llega al pabellón. Y lo peor vendrá después, los gritos, los problemas, la taquilla, que también a veces es un sacrificio. De todo a punto. Los equipos junior, infantiles, juveniles, mini básquet, los pequeñitos, todos en la pista, esperando que comience el partido, quizás el partido del año. Los equipos formados y presentándose. El público, como siempre en Santiago, dispuesto a brindar todo su esfuerzo para ayudar a su primer equipo. Con la presidencia, mucha gente. Presidente de la Federación Coruñesa, presidente de la Federación Villesa, había interés por el partido. Vidal, uno de los junios. López, la figura. Y va a comenzar el partido quizás más importante del año. Los árbitros señalan los tres minutos reglamentarios que faltan, y de un momento a otro, va a darse el salto inicial. Pero antes, Vitolo, el que fue preparador de obrador, recibe el homenaje de todos sus compañeros, el homenaje del preparador actual, Alfonso Rivera, el homenaje del delegado, y le ofrecen una placa de plata que queda para siempre grabada en su casa, como recuerdo grato y emocionado y unos compañeros de él durante dos años en esta lucha por el baloncesto de Santiago. Y conmigo hace el partido. Ataca Vallehermoso. Y la defensa en zona es 2-3 por parte de Obradeiro. Y falla en la canasta cuando va a atacar de nuevo Obradeiro. Es Pirulo el que dirige el ataque. Pasándola, Veis. Veis, falla. Momentos iniciales de tentado, lógico, centro de encuentro. Ataca en este momento el Vallehermoso. Vemos a Aldi Gran en primera línea cuando acaba de señalar falta el árbitro, señor Pérez Magdalena. Con la fomento de tiros libres. Sigue mandando Pirulo en el ataque de Obradeiro. Con una defensa 2-3 clarísima por parte de Vallehermoso con un salto radial Bigrán que pasa rápidamente para que se pierda el balón al fondo con un nuevo saque para Brahuay. Momentos iniciales, francamente, desagradable. Pero hoy no vuelve a fallar, Veis. El partido está en un momento de nervios. No hay duda ninguna de que los jugadores por ambas partes están muy nerviosos. No hay encestos y solamente fallos ante la canasta y mucho campeonato de fuerza. Los dos equipos están intentando por todos los medios romper la zona contraria que ahora por parte de Vallehermoso se ha convertido en defensa individual. Y el lanzamiento de Veis en esta ocasión ha vuelto a ser fallido cuando hay contraataque de nuevo. Clásica arma de Vallehermoso que de todos modos se pierde al fondo. ¡Valleher! ¡Valleher! Ataque de nuevo de Obradero que tira a López y de nuevo falla en un momento en que Obradero está fallando constantemente en el tiro a canasta. Entra Tonecho y de nuevo vuelve a fallar. Salto de Alvigrán con López y balón poder de Dey sobre López. Que nuevamente falla. Está visto que los jugadores están muy nerviosos en este momento. Se veía en los comienzos de partido y no acaban de asentarse sobre el terreno de juego. En cambio, si Vallehermoso acaba de aceptar por medio de Alejandro, uno de los mejores jugadores de Vallehermoso. Es Gil ahora el que lleva la pelota. Sobre Vey que ahora se coloca de hombre base, de 4 bases del equipo de Compostelano. Y es Gil el que acaba de fallar de nuevo. Con Andrés Caso en poder del balón. Pero danza sobre Vey que es Gil, López hizo Gil. Gil intenta la entrada. Y por fin consigue dos puntos valiosos para Obradero con falta de personal. Y por fin consigue dos puntos valiosos paraforme. Estamos ya en mitad del primer tiempo El Vallehermoso sigue metiendo ganasas Pero el Vallehermoso reacciona de manera Mendoza antes de ayudar constante Toda la asociación composterana Que constantemente aplaude este equipo De ahí de nuevo un ataque Pasa sobre Gil Gil va a tirar Y encesta de nuevo Saca al Bigrán Muy buen fiesta de Andrés Castro Cuando ataca de nuevo el Vallehermoso Ahora el Vallehermoso puede ver con hecho Que lo pasa a Deiz Deiz va dirigiendo constantemente El ataque con Postelano Lanza y falla Nuevamente va a dar un poder de Deiz Que organiza el ataque Tonecho se va hacia la izquierda Organiza el sistema atacante con Postelano Contra esa defensa individual Del equipo de Vallehermoso Un sensacional pase de Deiz a Gil Y ganasta de Gil Cerca ya del final del primer tiempo Cuando Vallehermoso está ganando Vallehermoso Y desde luego estamos Previviendo un segundo tiempo sensacional Creemos que el segundo tiempo va a ser Una lucha tremenda Bajo ambos aros Y que desde luego Vallehermoso no lo tiene que haber perdido Y creemos que va a ganar este partido Y lo va a ganar De manera totalmente autoritaria En torno de los mejores equipos españoles Comienza el segundo tiempo Ataco Bravoiro de entrada Después de ese salto inicial de Deiz Que es el que lleva ahora el balón Va a deslanzamiento Pero de nuevo con el lanzamiento De López Isque en cesta Balón en poder de Tonexo Que aprovecha estupendamente Una pantalla Un bloqueo ciego de López Isque Que obliga a que se cometa Falta personal sobre él Que señala el árbitro El balón en su poder Lo pasa Deiz Deiz con Alvigrán Como defensor en estos momentos Que le está cerrando Constantemente Porque en el primer tiempo Lo había dejado Un poco libre Y es Andrés Castro Que lanza y acesta de nuevo Igualmente Alvigrán En estos momentos Está tratando de cortar La racha en cesta de Deiz De la primera parte Y luego Alejandro que ha pasado Alvigrán el que tira Y falla en esta ocasión Con rebote para Bravoiro Y ataque rápido Por medio de Gil Con un estupendo pase a Tonexo En cesta y falta personal El público Encantado de lo que está haciendo Este equipo en la cancha Todo el mundo está contento Porque Bravoiro está A puntos arriba Y está a punto De un momento a otro De sobrepasar Esa fatídica cifra De los trece puntos Que en la primera vuelta Aprovechó el Vallehermoso En su juego En el pabellón De la Oje de Madrid Es de nuevo La frente de Deiz Que se desfalla Gil que se va hacia el balón Pero balón De nuevo En poder de Bravoiro Cinta estupenda de Gil Y lástima Porque era una canasta Fabulosa Del joven Y gran jugador De Compostelano Es ahora contraataque El Vallehermoso Con enceste Que de todos modos No aplaca en ningún momento Al equipo de Bravoiro Que ahora tiene que romper Ese pressing fuerte Que intenta hacer Por todos los medios El Vallehermoso Porque el tanteo Se le va de las manos Y de un momento a otro Se produce La subida A los posibles Catorce puntos Que hacen falta Para superar En el caso De posible empate En ambos equipos Lópezis con el balón Lanza a Lópezis Y enceste El delirio Comprenderán ustedes Que es estupendo Aquí todo el mundo Grita Todo el mundo Aficera Y escuchen ustedes Los gritos del público Constantemente Animando a Bravoiro Nueva canasta Esta vez Extraordinaria De Gil En una cinta Estupenda Con balón Y ahora Poner Lópezis Lópezis sobre Gil Gil es el que pasa Sobre Tonecho Tonecho A Lópezis Lópezis tira Y encesta de nuevo El delirio En estos momentos Es estupendo Se han pasado Los trece puntos De ventaja Lópezis tiene ya Sus catorce puntos Encima Veremos a ver Lo que pasa De aquí Al final del encuentro Es ahora El nuevo ataque De Lópezis Balón en poder De Tonecho Tonecho sobre Déis Déis Con el balón En su mano Finta Y tira fallando Ya ha habido Falta personal Clarísima Un punto para Déis Otro punto Y dos puntos Así para Lópezis En un momento En el que ya Estamos encima Lópezis en estos momentos Es prácticamente El tercero En la liga De segunda división Nacional Alvidan intenta frenar Como sea Deis Deis Está haciendo un partido Extraordinario Como base De mi equipo Tonecho es el que entra Y falla Pero aprovecha Recoge el balón Que varía Y lo hacen Creímos que le hacía falta Personal El árbitro no lo ha picado Pero es Valleremos El que rápidamente En contraataque Sale Y ahora sí Es falta personal Que va a lanzar Deis Perdón Era falta técnica Nos habíamos equivocado Y es una falta técnica Que habían picado El banquillo Pero no importa Ahora lo ha aprovechado Y Deis Nuevamente Con dos tiros Sometido Falta personal Clarísima De entrada Sin embargo Los árbitros Parece que señala Personal La conecta El público Grita Y con razón Es Alvigrán El que va a lanzar Los dos tiros libres Y el sexto El primero Un gran jugador Alvira En el sexto También la segunda vez Sacando ahora López Y sobre Pirulo Pirulo que ha salido De la cancha Hace unos momentos Devuelve el balón A López Y Pressing Pressing Fuertísimo Del equipo Del Vallehermoso Con balón Ahora para Deis Deis Sobre Tonecho Y Tonecho Le han hecho un tapón Pero este hermoso balón De nuevo En poder de López Y Tonecho Con el balón En su poder Lo pasa A la led izquierda Y Andrés Cácer Que lanza fallando Recogiendo al Vigrán En un gran salto Deis de nuevo En poder del balón Tirando y fallando En estos momentos Tiros fallados Por parte de Obradeiro Porque es lógico El momento es Inenarrable El momento es Estricial Para el equipo Compostelano En el que debe Superar Al Vallehermoso De manera rotunda En un partido Francamente sensacional Estamos viendo Un partido Francamente sensacional Tiros libres Para Vallehermoso Con rebote Ahora en poder De Obradeiro Y de nuevo Ataque Con Deis El balón En su poder Que pasa a Pirulo Pirulo Va a iniciar El ataque Compostelano Frente a esa Dejaña individual Fuerte del equipo De Vallehermoso Y es López El que tiene el balón En su poder Sobre Gil Gil Nuevamente Sobre Pirulo Pirulo a Gil Gil Lanza Y falla de nuevo Con balón En poder de Deis Deis Muy bien sobre Tonecho Extraordinaria jugada De Tonecho Señores Acaba de hacer Una cinta sensacional Al propio Alvigrán Uno de los mejores jugadores De la liga Y acaba de meterle Dos puntos Francamente sensacionales Continúa atacando A Obradeiro Cuando lleva El balón En su poder Pirulo Pirulo lanza Y falla de nuevo Nuevamente Tonecho Como siempre Recogiendo balones Pasando a Gil Y Gil Es el que encerta De nuevo Momento decisivo Porque en estos momentos Es el Baladuro Prácticamente el segundo De la liga Nueva entrada Extraordinaria entrada De López Dice antes el segundo Pero éramos terceros Porque hay que convenir Que delante está En el Brebán Y la casera Pero de todos modos En esta lucha tremenda Por el tercer puesto Obradeiro y Vallehermos Están librando Un partido sensacional Y podemos decir Que ambos entrenadores Tanto Figueroa Como Rivera Están realizando Una labor Desde el banco Francamente extraordinaria Por todos los problemas Tácticos De este encuentro Son francamente extraordinarios El público anima Y con razón Momentos finales del encuentro Deis lleva el balón En su poder Ataque al Obradeiro Deis va a lanzar Falla en esta ocasión El ataque al Obradeiro Claro es tremendo Y falta personal Y falta personal en el ataque De López Que va a lanzar Albi Gran Falta personal decisiva Falla los Albi Gran Estamos en estos momentos Prácticamente Con los 14 puntos arriba Falla de nuevo Albi Gran Y el partido Está prácticamente finalizado Porque de un momento a otro El Obradeiro Se va a proclamar Tercero En estos momentos A expensas de todo Lo que sucede En el resto de la liga Nuevo es este De tono es sensacional Y de un momento a otro Este partido va a finalizar Nuevo la frente Para Vallermoso Todavía hay tiempo para eso Pero no importa Porque Obradeiro Lleva en este momento 15 puntos A Vallermoso 14 puntos No hay duda Que Obradeiro Ahora va a intentar Retener el balón Por todos los medios No puede dejar escapar De ninguna manera Lo que ha fraguado A lo largo de 40 minutos Es Rafa Reparaz Que ha salido a la pista No hay duda ninguna Para aguantar Estos 20 y pico segundos 22 segundos Que faltan en estos momentos Rafa Reparaz Está del grande Pero de los contrarios Está aguantando el balón Como puede Y de un momento a otro Ahora mismo Acaba el partido Acaba de finalizar El encuentro Valle, Romoso, Obradeiro Con el resultado Sensacional para Obradeiro Quedándose en estos momentos En el tercer puesto De la liga Y con las posibilidades Mayores De poder clasificarse Al final Delante del Valle, Hermoso Ya que en el partido De ida En el que el Valle, Hermoso Había vencido Por 13 puntos Las cosas Habían quedado Poco claras Ahora Con este 88-75 Que refleja el marcador No hay duda alguna De que Obradeiro Puede Y debe de estar Entre los 5 primeros Equipos de la liga Terminado el partido Las gradas Quedan vacías El pabellón Ha pasado Un domingo Un domingo más De esos De baloncesto Del buen baloncesto En Santiago de Compostela Hoy El presidente también Lo que no hay duda Es de que ha sido Una jornada De éxito Del deporte Compostelano El señor alcalde Así lo manifiesta Con su alegría Provinido de temporada Provinido a temporada ¡Gracias!